qué tal nuevamente bienvenidos a este es su canal de referencia para comprar productos newer bueno lo que ahora queremos enseñarles es algo muy sencillo mucha gente ha estado buscando en internet cómo comprar el producto a fanmine en méxico y entonces ya vemos que hay un sinfín de lugares donde comprarlo pero nosotros les vamos a dar el lugar exacto donde lo van a poder comprar al mejor precio y directamente al distribuidor para que usted no pague más del producto del precio oficial entonces ahorita vamos a entrar a la tienda de oficial méxico new earth afamain que le está mostrando que el precio es de 987 pesos que esto ya previamente lo tecleamos en la parte de arriba del buscador de google si se da cuenta hay dos opciones vamos a entrar en la primera parte que se encuentra newer vamos a darle clic y entramos a la página oficial donde ahorita va a comenzar se desplegar y desde esta página usted va a poder hacer la compra vemos que le está mostrando los datos el precio y el botón de comprar es muy sencillo solamente hay que darle comprar ver el carrito y verificar cuántos frascos son los que en este momento necesita si usted necesita uno o dos o x lo que usted necesite puede cambiarlo y le va a continuar a continuación le va a pedir que haga una cuenta nueva y entonces usted va a poner todos los datos reales de su nombre su apellido su correo electrónico todos los datos generales que pide cualquier portal de compras hoy en día en internet y de esa manera usted va a poder hacer la compra del producto en méxico ojo este vídeo es para enseñarles que en cualquier parte del país o del territorio nacional en la república mexicana pueden hacer la compra ya sea tabasco tijuana chihuahua sonora cualquier lugar pueden comprar y como ustedes están dando cuenta aquí en la una ventana de de la compra en el formulario van a tener que rellenar esos datos es algo muy sencillo y solamente van a validar sus datos de pago y listo esperemos que les sea útil este vídeo para tener cuidado ya sí y sola es